Voy a hablar de innovación. Voy a hablar de ejecutar impecablemente y voy a hablar de cómo las grandes compañías tienen que saber decidir qué áreas de su negocio se tienen que gestionar con una lógica de eficiencia y qué áreas de su negocio se tienen que gestionar con una lógica de eficacia. El escandallo es una de las herramientas informáticas más importantes que hoy en día tienen los empresarios en sus manos para poder optimizar bien sus beneficios en cada uno de los productos que fabrican o comercializan. La clave es conseguir que las personas mejoren los procesos de manera continua. Hablamos de gestión Lean, pero hablamos también de mejora continua. Gestión Lean se asimila mucho más a herramientas que son más o menos conocidas, sobre todo en el sector industrial, pero también la parte de implicación de las personas y motivación de las personas para conseguir la mejora continua en el día a día. Gracias por ver el video.